Muy buena gente, soy Ferri y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de TES a Youtubers de Smite Aunque bueno, en este caso es un poquito cogido de pinzas Tenemos aquí a Wizak, ¿cómo estás Wizak? ¿Cómo estás Ferri? Estamos muy bien, listos para que pilles aquí en... Que lo vea todo el mundo como pillas ¿Cuántos puntos tengo que hacer para ser... Vale, te digo, mira, Julio, que es el récord, que tenemos el récord, son 16.500 Vale Es verdad que fueron unas preguntas un poco, dijo la gente, sencillas, demasiado sencillas Así que no te preocupes que las he puesto más chungas ahora Teilo hizo 10.000 y Warchi hizo 4.000 Lamentable Lamentable lo de Warchi, lamentable Pero bueno, creo que eso sí que lo puedes superar Bueno, para el que no conozca el juego, a lo mejor ve a Wizak y se pasa por aquí Tiene abajo un link en la descripción, si lo quiere descargar Es un juego que, por aclararlo así fácilmente, es una especie de LOL en tercera persona Es decir, un juego del género MOBA, un poco más de acción, diría Pero bueno, que os lo podéis probar, es gratis De acuerdo, tenéis abajo el link en la descripción Y para el que no lo sepa, que viene de mi canal y dice, ¿qué hace aquí Wizak? Que este sube Clash Royale, ¿qué hace aquí? Bueno, pues Wizak lleva un montón de años jugando a Smite No sé si lo sabéis, lleva muchos años jugando a Smite Y bueno, nos conocimos en Atlanta, en una cosa de Jairis Y pues aquí estamos, ¿no, Wizak? ¿Estás listo? Yo estoy ready, estoy tenso, pero estoy ready Ya sabéis cómo van, 15 preguntas, 4 categorías distintas Van puntuando de menor a mayor según la dificultad de la pregunta No resta ninguna pregunta si la falla, salvo las últimas de cada categoría Que restaría la mitad de lo que vale la pregunta Es decir, si falla, restaría 1000 puntos Tiene los 3 comodines, el 50 por 50 Es decir, le dejo dos opciones El por 2, que duplica la puntuación Y el comodín del cambio Que lo que hace es poder cambiar la pregunta que él quiera O sea, por otra de otra categoría Y dame un segundo, estaba haciendo tiempo porque he dicho No tengo preparadas aquí las preguntas, aquí están Vamos allá, ¿estás listo, Wizak? Estoy listo, tengo una pregunta Sí, yo se las he pasado, evidentemente sin respuesta, vale Se las he pasado para que, pues yo que sé, las pudiera leer, ¿no? Por si acaso le hace falta leerlas Porque en mi pantalla la magia de la edición es lo que va a hacer todo esto Bueno Si acerto todas, ¿cuál es el premio? Uf, eso habría... No vas a acertar todas, te lo garantizo No, yo lo sé, pero era porque era porque... Vamos poco a poco la primera, ¿vale? Venga, venga Primera pregunta, de la categoría Preguntas de Smy por un valor de 500 puntos ¿Qué personaje aumenta su daño en base a la cantidad total de mana que tiene? A. Era, la última diosa añadida a Smythe B. Kukulcán C. Wanyu o D. Hades Esta me la sé ¿Esta te la sabes? Sí ¿Cuál quieres saber? B. Kukulcán B. Kukulcán Marcamos la B, Kukulcán Marca la B Marca la B Y la respuesta correcta, perdón, es... Kukulcán Bueno, tú eres medio, así que esta, si lo hubieras fallado, ya es como en plan Bueno, pues ya, gracias por venir Gracias por pasarte Es para la fácil, ¿no? 500 puntitos, esta es la fácil, no te confíes, ¿vale? Vamos con la segunda, vamos con la segunda Venga Vamos allá ¿Cuál de los siguientes ítems no pertenece a la rama de 4 objetos de Lifesteal que se pueden comprar en mitad de una partida de Smythe? A. Bancroft Talon B. Soul Gem C. Pitagorin's Peace O. D. Polinomicon Me explico, por si acaso hay alguna duda Tú cuando estás en mitad de una partida Tú le das a la I, compras En la rama de Lifesteal aparecen 4 objetos Si bien estos 4 objetos dan Lifesteal Pero hay uno Que no aparece En la categoría de Lifesteal, de esos 4 objetos Pero se puede comprar igual aunque no esté en la categoría de Lifesteal, ¿no? Sí, 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 sí Pero no aparece Tú si vas a la pestaña de Lifesteal No te aparece uno de estos objetos en la rama de Lifesteal A pesar de que sí da Lifesteal En la rama Vale, vale Porque a ver Yo sé que el Polinomicon está con el Book of Thoth y el Book of the Death Pero no sé si por eso no aparece A ver Bancroft seguro El Pitagorin yo creo que también Voy a decir el Polinomicon Por lo de que está con los otros libros No por otra cosa ¿Marcas la D de Polinomicon? Sí Y la respuesta correcta es D Polinomicon Sí señor Mil puntillos Creo que la pista que te di ahí por la explicación te guié demasiado Diría yo Pero bueno Es que no entendía Es que no entendía yo Que no se puede comprar Y yo me está liando No, pero sí que es cierto que yo me acuerdo Porque los objetos Por eso está el Book of Thoth El Polinomicon El Book of the Death Y el Survivor Sí, ahora lo pusieron Últimamente pusieron los cuatro libros Y el Polinomicon siempre estuvo La rama de Lifesteal Pero en la última Bueno, hace tiempo Pues ya Eso ya no está así Vamos con la tercera Aquí ya se complica un poco la cosa Ya te aviso Ya las dos primeras Siempre son para empezar ¿Vale? Buah, que desgraciado Venga Vamos allá ¿Cuántas skins Contando las legendarias Y de diamante Tiene Ymir en total? Contando también la última De Titanforge Que salió en el último parche Ymir A 17 B 10 C 8 O D 15 ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? No, no tienes tiempo Aquí es lo que quieras Tómate tu tiempo Mientras te vea las manos No googlear No hay ningún problema Vamos a pensar Kakodemo La nuclear La yakuza esta La Titanforge La de Twitch La obsidian Y alguna más que me he olvidado por ahí Unas cuantas te olvidas, sí Unas cuantas Las tres legendarias Contando las legendarias Y la de diamante Buah, es que 17 son muchas Pero es que Ymir Yo creo que es el personaje Que más skins tiene del juego Pero con diferencia Tiene muchas Tiene muchas Ah Mira, como he dicho dos veces la B Y yo Los tipos test Yo me acuerdo en clase No contestaba tres veces seguidas La misma Voy a decir la A 17 ¿17 skins? 17 ¿Seguro? 17 Totalmente Así es un número como muy random, ¿no? 17 Voy a basarme en los tipos test 17 Más me gusta el 17 Bueno, pues marca la A 17 Y la respuesta es Correcta, Wither 17 La siguiente y te la has jugado Bueno, bueno Ya empezamos ya con la suerte Ah, si aprobaba yo Ah, si aprobaba yo Yo era igual, tío Yo era exactamente igual Digo, yo solamente fui a dar la B La siguiente No puede ser la B De hecho, no sé si lo sabes Pero yo soy profesor de titulación Cuando haga tipo test Voy a poner un día todo B ¿Sabes? O todo D Una vez me lo hizo un profesor Me puso todo el rato la A Y yo No, aquí me puede ser Y aunque lo sabía Digo, no puede ser Y ponía otra Yo voy a poner ¿Sabes la típica de Todas son Todas son correctas? Pues todas En todas Te imagino Todas son correctas Bueno, vamos con la última De esta categoría 2000 puntazos Esta resta 1000, eh Ojito, que aquí puedes desandar Todo el camino, eh Te puedes quedar con 500 puntos O con 3500 Bueno Vamos allá ¿En qué fecha Fue lanzado Smite En beta cerrada? Ojo En beta cerrada, eh A El 31 de mayo de 2012 B El 25 de marzo de 2014 C El 24 de enero de 2013 O D El 31 de diciembre de 2012 A ver Alguna que descartes Digas tú, no puede ser Ni el 25 de marzo del 14 Ni el 24 de enero del 13 Esas dos las descarto Porque En beta cerrada Es más Yo creo que salió en elante Yo creo que salió en elante Que no lo sé Si, ¿no? O no Ah, no sé, no sé O no O fue en 2013 A ver Es que esto Esto hay una teoría también De los tipos test mía Que es que si Hay un 13 Y un 14 Y dos 12 Seguro que es alguno De los dos 12 Madre mía Te he quitado las reglas De los test Y tú me haces chapar Las reglas de los test Te las chapabas así, ¿no? Yo chapar no Pero tenía unas reglas Para los test Que eran infalibles A ver Voy a pasar de esta pregunta Y la cambio para una extra De mitología ¿De mitología? Sí, de mitología Vale, vale Te lo apunto aquí ¿Y me puedes decir cuál era? ¿O puedo decirte cuál creo yo que era Y tú me dices si es verdad o no? Venga, sí, sí ¿Por qué no? Vale Yo creía que era Por la regla de los test El 31 de mayo de 2012 Pero si no hubiese dicho 24 de 2013 Pues es la A El 31 de mayo de 2012 Yo creo que pensé Que le ibas a acertar Una vez descartado el 2012 Dije La otra es fin de año No van a sacar un juego Un fin de año No, yo también lo pensé Te la puse para quitarte Una opción ahí No me la voy a jugar Que me quita mil puntos Pero sí Bueno, bueno Pero ojo que te quedan Tres de las chungas Que podrían haber sido Mucho peores Vamos allá Vuelves a apuntar 500 puntos Aquí salvas el cuello Si la fallas ¿Vale? De momento no ha fallado Gente Pregunta número 5 Empezamos con preguntas Referidas a YouTube O Twitch De Smite ¿Vale? ¿Cuándo empezó Warchi A subir vídeos? A En 2013 B En 2014 C En 2012 O D En 2015 Ah Eso no vale Warchi ¿Cuándo empezó Warchi A subir vídeos? Empezó con Smite Y yo creo que no empezó Sí Solo ha subido con Smite O sea Yo creo que es Yo creo que subió Voy a decirte aquí en la A En 2013 ¿En 2013? Sí Sin estar seguro ¿No? Sin estar seguro Estoy entre 2013 y 2012 Pero yo diría 2013 Marcamos 2013 entonces Venga Y la respuesta correcta es La B En 2014 ¿En 2014? ¿Pero qué hace? ¿Qué pago es este tío? No empezó hace tanto tiempo Que podría ser que lleva un montón de años Pero empezó solamente hace 4 añitos Vale, vale Como un vídeo de Estila No sería el 1 de enero de 2014 ¿No? Que te doy No, bueno No me fijé la fecha Pero no No creo que dijera Hay propósitos de nuevo año Subir vídeo de Smite No lo creo Vale, vale Bueno, primer fallo No pasa nada 500 puntos Que pierdes Tampoco es tan grave la cosa Vamos con la siguiente Venga ¿Quién de estos youtubers Nunca ha subido un gameplay de Smite A su canal de YouTube? A Jordi Wild B Alex B11 C Alex el capo O D Dallas A ver Dallas Me refiero a su canal de gameplay Lo que tenga Bueno, el youtuber en sí Ok Alex B seguro Porque juega con Vegetta y Willy Descartado entonces Alex Alex el capo Descartado también Porque hizo un primeras impresiones Si no recuerdo mal Y Jordi Wild Me suena Me suena Que hizo una campaña con Smite Me suena Así que te voy a decir Que la de Dallas Porque no me suena nada Aunque puede ser que lo haya subido Pero como nunca veo su canal Pero yo Por Descartado Dallas Marcamos entonces la de Marca la de Hay algunos que tú digas O sea Dudas entre Dallas o Jordi Wild ¿No? Si Alex el capo y Alex B Seguro Pero Jordi Wild Me suena que tuvo una campaña con Smite Entonces marcamos la de Dallas ¿No? Si Y la respuesta correcta es La de Dallas Pero no por mucho Porque subió el juego este de Smite Tactics El de las cartas ¿Ah si? Lo subió a su canal Tiene videos en su canal A Jordi Wild no le pega nada Al subir Smite Jordi Wild Era el más El más Fastidiado Porque lo hizo en un directo Durante media hora solamente Y jugó un par de arenas Y es un directo Que no Ni siquiera pone Smite ¿Sabes? Es un directo Por ahí perdido en el canal Has ido a pillar ¿No? Si, si Esta Pensé que le iba a A ver Es verdad que Sabía que Bueno tú conoces Alex el capo Les vi Asumí Que más o menos sabías Que había subido Smite Y que podía estar entre Jordi Wild Y lo Dallas Y dije yo Bueno ninguno de los dos pega Sinceramente con este tipo de contenido Pero bueno Que sepas que Dallas Si que subió el Smite Tactics Pero que yo sepa Y no se que Da igual Pregunta acertada Vamos a la siguiente En el canal oficial de WatchMojo No se como se pronuncia No se si es así Tiene un video dedicado a Smite En su canal En realidad tiene dos Pero bueno Uno Que temática tiene ese video Sabes que es un canal muy famoso Que es de tops Básicamente O de tops O de cosas así ¿No? A Top de diosas Top 10 de diosas de Smite B Top 10 de jugadores de Smite C Top 10 de momentos de Smite O de top 10 de dioses de Smite Yo que se Ya no puedo cambiar una pregunta ¿No? No Esta nos resta A ver Si yo fuera un canal de tops ¿Qué subiría de Smite? Pregúntatelo de cierta manera Si tu fueras un canal de tops Bueno no te lo digo No te lo digo No porque te la respondo Te la respondo No puede ser No me das pistas A ver Tienes un canal de tops Y tienes que subir un video ¿Tú como lo harías? No a ver Digo Digo decirte Dioses O diosas No tiene sentido A no ser que sea el típico video ese Que había de Que era muy famoso de Smite De que las Las personajes Las diosas de Fortnite Eran muy Que las hacían demasiado sexy Si pero no es de este canal Ya no es de este canal No se lo se Top 10 momentos de Smite Es que sin subir videos de Smite Hacer un top 10 momentos de Smite No lo veo sentido Y top 10 jugadores de Smite Tampoco A ver La más lógica A entrelao la C Te voy a decir Pero 1500 Nada más que quedan muchas preguntas Para gastar otro comodín Te voy a decir Top 10 momentos de Smite Top 10 momentos de Smite Marcamos esa Seguro No Pero Marcamos la C Y la respuesta correcta Weizak Tu deberías saberlo El clipbait Siempre gana Es la A Top 10 momentos de Smite Que asco Que asco me dan Que asco me dan Que asco me dan Para que veas Que yo no lo haría Yo no lo haría Y haría lo otro Si tuvieras que tener Un canal de tops Obviamente hay que ir Por el clipbait masivo Que es Top 10 momentos de Smite Es que lo sabía Que no he visto Además te lo dije El video ese que hace Que hay De que las diosas del maíz Son muy sexys Si que es de Game Theory Me parece ese video Que ya salió un test anterior Además aquí Ese video Vamos con la última De esta categoría Que resta De momento Estas pasando sin pena ni gloria Por las de Youtube Mil puntillos Que los puedes perder aquí ¿Cuándo vimos por última vez A Willyrex jugando a Smite? A en 2016 B en 2015 C en 2014 O D en 2017 Puedo usar el por dos ¿Puedo usar el por dos aquí? ¿Tan seguro estás? Sí, sí Puedes usarlo cuando quieras Cuando quieras Yo creo que sí Por dos Por dos Puedes quedarte con menos mil Si fallas Con menos mil puntos De esta categoría De momento llevas Que yo tengo aquí contados Tres mil Cuatro mil puntos Vale Si no la lío mucho Si no me equivoco Willy hacía mucho Que no jugaba a Smite Pero cuando salió para Play Hice una campaña con Play hace poco Y yo diría que fue en 2017 Que tampoco estoy 100% seguro Pero me la voy a jugar al por dos La D ¿El año pasado? El año pasado ¿Con el por dos? Con el por dos Si me equivoco Pues me equivoco Pero por dos Marca la D Entonces Correcto Y la respuesta correcta Lamento decirte Que ha pasado un añito más Incluso Y fue en 2016 La última vez No, tío Es que pasa el tiempo muy rápido Tío Que arco Menos dos mil puntazos Sí, tío Si lo pensé ahora en un segundo Digo yo Puede ser que fuera en 2016 Ya hace tiempo, tío Es que el año pasado es muy pronto Pero es que estamos ya en 2019 Prácticamente Ya, pero date cuenta Que el año pasado Está subiendo PUBG Aún todavía ¿Sabes? Un paso bastante de eso No sé A ver, tampoco Tampoco Bueno, bueno Tampoco te quiero meterle aquí un compromiso Bueno Llegas Llegas con Ocho preguntas Y dos mil puntos Aquí la has liado Aquí la has liado Venga va Nos ponemos primero Aquí la has liado Aparte si hubieras usado el 50x15 Te habrías sacado el de 2017 También, ¿verdad? Y ya la habrías acertado Me la he jugado Te queda un comodín Vamos a hacer un breve inciso ¿Vale? Normalmente cuando llegamos a la mitad Solo hacer una pregunta Al invitado ¿Vale? Que en este caso Tú que jugabas a Smite Desde hace bastantes años Te quiero preguntar ¿Qué porcentaje? No la tienes por qué contestar, ¿eh? Como quieras Aunque que sepas que el resto Sí que lo hicieron ¿Qué porcentaje hubo De opciones De subir Smite A tu canal En algún momento Porcentaje de opciones No hace falta que me digas Un 40% Un 30% Ya sabes por dónde voy Si hubo alguna opción Sí De hecho Aún a día de hoy Pienso algún día En subir un vídeo de Smite Así porque sí En plan yo que sé Mi juego favorito O el juego al que mal juego O algo de eso Es lo que le pondría Pero nunca aún decir Voy a subir Smite Más o menos regularmente No, más o menos regularmente De vez en cuando Puede ser Algún vídeo Incluso algún directo en Twitch Pero regularmente De contenido regular De Smite Evidentemente Todos entendemos Quizás por qué Pero bueno Le va muy bien Creo que va bastante bien Con el Clash Royale Me parece ¿Cuánto tenías? ¿3 millones? No, 2 millones 990 Si no es de 3 millones No puedes estar aquí Fuera Ya no es por eso Sino porque ahora mismo YouTube No Si por ejemplo Fuera como antes Que YouTube Te dejaba subir lo que quisieras Variedad Y no pasaba nada Pero ahora mismo YouTube Dicho por ellos Si tú subes Variedad No te van a Digamos Ya no publicar Sino Posicionar bien los vídeos En plan YouTube quiere tener Muy asignados los canales Si tú eres un canal de FIFA Eres un canal de FIFA Si eres un canal de Clash Royale De Clash Royale De blogs De blogs Si te pones a subir de todo Que yo lo hago igual Porque me da igual Pero no continuamente Entonces te pesa mucho Espero que cambie algún día Pero de momento ahora mismo Yo siempre te va la fe De que la burbuja explote Por algún sitio Y volvamos un poco a las raíces Seguramente no se dé Pero estaría bien Volver a ese YouTube Más centrado en el YouTuber Por así decirlo Que en el contenido Es que no puedes Ahora mismo Subes mucha variedad Y te penaliza un montón Es así Bueno Listo va la segunda Tanda Vamos con mitología Tienes cinco preguntas De mitología Porque ya has cambiado Una del comodín Para tal Pero la última Te la haremos Al final del vídeo Vamos allá Mitología Pero es la mitología griega ¿No? Porque si no estoy por ahí Bueno mira La primera Pues no 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 Ya te digo yo No ¿A qué dios Se le conoce Dentro del juego Como el dios O diosa Del éxito God O goddess O suces Bueno Es Mike A Nike B A Willix C Janus O D Ganesa No tengo Ni idea A ver A ver No te preocupes Es mitología Estoy acostumbrado A esta reacción Janus Lo descartamos Porque es el dios Ese de los portales Es el del éxito Ni de broma A Willix Yo no creo tampoco Y Nike Por descarte Ganesa Que tiene pinta de ser así Muy exitoso Marcamos la D Ganesa D Ganesa Y la respuesta correcta Es la D Ganesa No te hago dudar Porque bueno Ahí No hay cuatro puntos De 1500 Puedes remontar mucho aquí No te preocupes Acabas de acertar una Que no tenías ni idea Vamos con la siguiente ¿Quién arranca? Aquí lo siento Soy muy cabrón ¿Quién arranca? El brazo derecho de Tyr En la mitología nórdica Que desgraciado eres Fenrir B Freya C Loki O D Fue el brazo izquierdo El arrancado Eres un desgraciado Mira como sea Como sea A ver Si el brazo izquierdo Es el derecho Piensa en la espada Piensa en la espada Yo que la espada La llevan a la izquierda Porque cuando se la pone en defensivo La lleva detrás Y la derecha a la ante Y además a mí se me hace raro Jugar con él Porque es zurdo Creo A mí también me pasa Que con los dioses zurdos Lo paso mal Sobre todo con los adkarris Pero Y el brazo Se lo quitó Fenrir Eso seguro Ahora la única duda Es si fue el brazo izquierdo O el derecho Pero yo creo que fue El derecho el que arrancó La Fenrir Marcamos la A Fenrir Y la respuesta correcta No ha picado en mi cebo Es Fenrir Correcta Mil puntadas Creo que tienes el récord En la categoría de mitología Creo yo Vamos con la tercera A ver si lo mantiene Bien Mitología japonesa ¿De quién? ¿No te has visto Naruto nunca? Me ha salido de la mitología japonesa ¿De quién es esposa Izanami En la mitología japonesa? A De Susano B De Amaterasu C De Izanagi O D De Sukuyomi Escúchame Aquí no hay dioses de Smythe ¿Esto qué es? ¿Quiénes son Izanami? No todos son dioses de Smythe No tienen por qué ser Los de mitología Puede que estrenen en un futuro Madre mía Ah 1500 1500 1500 1500 que dejas de perder No No te resta Te queda como bien del 50% Pero vamos Es que si no tienes ni idea Es igual Que aumentando el 50% No tengo ni idea A ver ¿De quién es esposa Izanami? Izanami es una mujer Amaterasu es una mujer Con lo cual la Amaterasu la podemos descartar Y a no ser que seas muy desgraciado De que me hayas puesto Que sea Izanagi o Sukuyomi Que son no dioses de Smythe Voy a decir la A Susano La diosa Entonces Izanami es diosa del dios de las tempestades Y las tormentas Susano Claro O sea Como Hefesto y Afrodita Son relaciones sin sentido Vale Marcamos la A entonces Si Y la respuesta correcta Es Lo siento Wizzar Soy un desgraciado Es Izanagi 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 Te juro Te juro que dije Seguramente se vio Se vio Naruto Tiene postes ahí de One Piece Seguramente se vio Naruto Y entiende la referencia Y se acuerda de la referencia Porque Naruto tiene mucho relleno para mi Tiene mucho relleno Pero bueno Izanagi Era una de las técnicas del Sharingan finales Y dije yo Bueno seguramente a lo mejor por ahí la saca Bueno pues que te vas al pozo Que da igual Vamos con la última De mitología esta resta Vale Ojito Mitología maya Atento Pero esto que Esto es la categoría de mitología La famosa categoría Donde la gente Pilla Vale Pregunta Pregunta ¿Quién fue el asesino De Unapu Hermano de Silbalanque ¿Quién es unapu? 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 El hermano de Balanque El de los Simpsons Es el hermano No que ya no está Es el hermano de Balanque Vale A Kukulkan B Chak C Kamazoz O de Cabraca El 50 ¿Vas a usar el 50? Los tengo aquí puestos de antemano Vale Para jugártela Tal Bueno pues te quedan libres Chak O Kamazoz Chak es buena gente Dios de las tormentas O Kamazoz Dios de los murciélagos Chak es buena persona Es el primer personaje Que subió a Maestría 10 Luego no lo volvió a usar nunca más Pero en su vida Es una mierda Que como pincha con un palo Pero bueno Eh, eh Controla con Chak Es un mierda No voy a jugar a la C Kamazoz Marcamos la C Kamazoz Por 2000 puntos Y la respuesta correcta es Kamazoz Si señor Bueno Nada mal 2000 puntos Chak en el pechito Puede que no superes a Julio Puede que no superes a alguna gente Pero desde luego has marcado el récord De la categoría de mitología Creo que nunca nadie ha acertado Tantas de mitología Normalmente hacen como mucho 1000 puntos Y de suerte ¿Cuántos has hecho? Has hecho pues 3500 Ah, bien, bien, bien 3500 de 5000 Está bastante bien No sé cuánto llevas Quiero que llevas 5500 La he liado con Willyrex La has liado mucho con Willy Y has perdido muchos puntos Pero de momento Vas por encima de Warchi Vale Julio creo que ya es inalcanzable Diría Bueno, no Porque te quedó otra de 2000 Te quedan 4000 Sí, Julio es inalcanzable Ya, para ti Pero puedes superar a Deilo incluso Vamos allá Las cuatro últimas Que te queda una del cambio Competitivo ¿Cuál fue el primer nombre de The Papis Antes de ser conocido como tal Dentro de Smite El clan A. Ases Club B. Doom Smite C. Warchi más 4 O D. Héroes Warchi más 4 Me gusta ese nombre Eh... A ver De competitivo No, es que no Es que estoy fuertísimo Porque de competitivo Sé menos 10.000 Pero te voy a decir Que esta creo que es la A Ases Club Pero no tengo ni idea Marcamos Ases Club Me suena el nombre Vale mil puntazos Y la respuesta Correcta es A. Ases Club Me está despertado Muy bien No sonaba No sonaba De Warchi y de Papi Si que me sonaba Ases Club empezó No se si tiene un nombre anterior Sinceramente Pero bueno Que antes de ser Papi Era Ases Club Vale Vamos con la siguiente Grande Warcho Ahí está o fino ¿Cuál es el pick Por excelencia O el más representativo Por así decirlo Del midlaner Pretty Prime A. Zeus B. Vulcan C. Uler O D. Janus Hay un pick Que tiene este jugador A ver Escúchame Es su pick Excelencia ¿Para quién? ¿Para mí? Esta pregunta es subjetiva La gente de Smite Que al final es La que suele ver estos vídeos Sabe perfectamente Que responder a esta pregunta Porque hay un pick Que usa este jugador Que es que es su pick ¿Sabes? Cuando piensas en ese dios Piensas en este jugador A ver Yo sé que Ur Lo ha jugado mucho en medio Pero yo creo que su pick Por excelencia es Zeus En medio ¿Ponemos Zeus? A. Zeus Sí Y la respuesta correcta es Ninguna de esas dos Es verdad que en el último mundial Ha usado Zeus Pero el Vulcan De Pretty Prime Es famoso en esta comunidad Por jugar Vulcan Tío Es competitivo Hablamos en el mundial Competitivo del mundial Siempre ha jugado Vulcan En prácticamente todos los mundiales Es verdad que este No lo llegó a jugar Me parece Pero Se fueron en primera ronda ¿Sabes? Para el pozo ¿Sabes? Bueno Ni jugó Vulcan No discutas con alguien de Smite El pick por excelencia De Pretty Prime Es Vulcan Lo siento Dejas de perder Dejas de ganar Perdón 1500 puntos Vamos con la última De esta categoría Que resta Y no tienes comodines Maravilloso Vamos allá ¿Quién de estos jugadores Nunca ha jugado Una final de un mundial En Smite? A. Ataraxia B. Emilsi D. C. Perdón Dimi O D. Cyclone Spin Madre mía Valiente desgraciado A costa que es por tu culpa De no saber competitivo Me refiero Creo que la gente Puede decirme en los comentarios Que es la categoría de competitivo Más fácil que he puesto Hasta el momento Para alguien que sepa De competitiva Como te decía el profesor Haber estudiado Vale, a ver Ataraxia y Cyclone Spin Yo creo que sí Que la han jugado los dos Bueno, de hecho Ataraxia creo que alguna Y Cyclone Spin Ganó este año Creo, sí A ver Emilsi o Dimi 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 Dimitri, ¿qué pasa? Que no te sé decir Es que una parte Una final Ya no un mundial Sino la final Lo ganó Uno de esos dos Lo ganó Uno de los dos Que me quedan Dices Sí O sea que Evidentemente Ataraxia y Cyclone Spin Sí, porque eso Sé que los habían ganado Pero Ataraxia no ganó Nunca un mundial Pero venga Te dejo llegar hasta este punto Con Emilsi o Dimi Bueno, yo tenía que Ataraxia y Cyclone Spin Llegar a un mundial Porque los vi Pero Emilsi o Dimi Esto es un 50-50 Y uno de esos Lo ganó Tío Es que No sé por qué Te quiero decir Que Dimi Es la opción Pero Emilsi Me tiene cara De que no ha ganado Nada en su vida Pero Pero No lo conozco Digo el nombre No creo que se pase Por aquí Si se pasa Creo que entiendo Un poquito de español Sorry, Emilsi Si se pasa Emilsi, te quiero Al respecto Muchísimo mejor que yo Pero Pero no sé Me tiene cara De que no ha ganado Pero el Dimi Me tiene cara de triste Así por el nombre Entonces No lo sé Pero claro Seguro que si Yo no sé Voy a darle las vueltas Que quieras Va a ser 50-50 Esos 50-50 Igualmente Pero yo En mi cabeza Lo veo más claro Voy a decir Que es la Uff Voy a decirte La B Emilsi Marcamos la B Emilsi Por 2000 puntos O menos 1000 La respuesta Correcta es Emilsi Vamos En el idioma Emilsi Nunca ha jugado Una final De un mundial Ataresia Nunca ganó Un mundial Jugó dos finales Me parece Emilsi Nunca jugó Una final Dos o tres Incluso puede ser Dos Me suena que dos Con Titan Cuando era Titan Y otra como veis Y otra como veis Me parece Dimi ganó con Energy El primer mundial Que ganó Energy Lo ganaron con Dimi Luego lo cambiaron Y Dimi pasó A trabajar en Hyrule Y Cyclone Spin Como tú bien dices Ganó este año Este año Vamos con la última Que te queda De Compety No de Compety No de Mitología Perdón La especial La especial Vale Que vale 2000 puntos Ok ¿Estás listo? Estoy listo Durante el Ragnarok El fin del mundo La mitología nórdica ¿Quién es el predestinado A matar Odín Aunque finalmente No lo consigue Puesto que es asesinado Por el hijo del propio Odín Viabar Durante el Ragnarok ¿Quién es el predestinado A matar Odín? 2000 puntazos Lo resta 1000 Volvemos a estar en la misma Ya Tyr no creo Porque Tyr era el protector De El dios de estos De la seguridad Era como el policía De allí Fenrir Fenrir era el que estaba Destinado a salir En el Ragnarok Y matar a todo el mundo Entonces puede ser Que fuera él Ymir era el dios De los gigantes del lleno Entonces No creo que fuera él Pero asesinado Por el hijo del propio Odín Vio él No te digo Que en ahí hay tres Que no les caía muy bien Odín Si o sea Loki, Ymir y Fenrir Pero Yo creo que Loki y Tyr No son Y Voy a decir que Ymir tampoco Te voy a decir que es Fenrir Porque Puede ser Ymir también O incluso puede ser Loki La entonces Fenrir Si A Fenrir Por dos mil puntos La respuesta correcta es La Fenrir Si señor Madre mía Pero Pero cuantos puntos has hecho Tío Hemos acabado ya A ver Yo tengo aquí la cuenta De la vieja En la edición Lo estaréis haciendo bien O sea Lo habré hecho bien Pero aquí te cuento A ver Tres mil por aquí Cuatro mil Llegas aquí Menos dos mil Aquí la liaste Ahí la lié tío Muchísimo Con Willy Dos mil Aquí tenemos seis mil Seis mil quinientos Diez mil quinientos Puede ser Me parece que diez mil quinientos Puede que hayas superado a Deilo No estoy muy seguro Ahora que con la edición Lo tengo aquí mal apuntado Pero creo que has superado a Deilo A Julio no has llegado Aún así O sea Has tenido un final Espectacular Normalmente la gente es al revés Empieza muy fuerte Con Smite Y claro Porque al ser todo canales de Smite Empieza muy fuerte Con Smite Y con Youtube Y llegan a mitología Y se desinflan Pero tú todo lo contrario Hemos llegado un poco dudosos A la mitad Y al final ahí Has pegado un cañonazo Para arriba Un poco tirado de la suerte Un poquito He tenido un poco de suerte Un poquito de suerte En el competitivo Ha sido algo espectacular En el competitivo Espectacular La mitología me gusta mucho Lo que pasa es que Si me pones la japonesa o la china Pues no te la voy a acertar Aunque te guste la mitología Yo opino que es muy difícil Igualmente Porque No me has puesto ninguna de la griega Ni de la romana Porque es mala persona Te he puesto a Nike por ahí Pero es que esas Y la egipcia Es que esas las estudiamos en clase siempre Claro Pero esa es Vamos Te he puesto la nórdica ahí Hay muchas series ahí Como Vikings Y tal La nórdica Y más o menos De todas maneras Hay veces que en Smite Se forma un poquito La parte mitológica No son del todo No, no, no No son del todo fieles Aunque Evidentemente la mitología Es un poquito en plan Que según que escritos Según que autores Según que leyendas Según que todo Dices tú Cambia enormemente Y al final Pues es muy interpretable Pero bueno Wizard No sé cuántos puntos has hecho No te voy a mentir Creo que 10.500 Escucha Yo creo que le he ganado a Warch Y soy feliz No, no, no Lo has doblado O sea Lo has doblado seguro Por lo menos Así que ya le puedes vacilar Como eso Claro, claro, claro ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha gustado Me ha gustado mucho Me lo paso muy bien Muy bien Me alegro, hombre Pues nada Me da un poco de rabia Liarla con Willy Porque eso eran 2.000 puntos No, eran 4.000 más Bueno, pero sabías Que había subido PlayStation 4 Que creo que solo subió 3 vídeos O como mucho 4 o algo así Sí, sí Pero me sonaba Que era hace poco Pero no Pensé que te iba a liar mal Dijo No, este dejó de subir Smite en 2014 O por ahí y tal Pero claro 2017 es muy pronto Un año es lo que dices Tú pasa muy rápido Y nada, hombre Me alegro que te lo hayas pasado bien Anímate a subir a Smite En el canal Lo vuelvo a decir Tenéis en los que no Conozcáis Smite De abajo El link en la descripción Para descargaros Lo gratis ¿Vale? Y nada Muchas gracias Por venirte A este pequeño canal Y... Nada, muchas gracias a ti Nada, hombre Y nada, gente Lo dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo Adiós